Seamos creativos. Llamo ocioso a ese hombre que podría estar mejor empleado. Sócrates. Puedes hacerlo si crees que puedes. La imaginación es el taller de la mente humana, en donde las viejas ideas y los hechos establecidos pueden ser reconstruidos en nuevas combinaciones y utilizados para nuevos usos. El diccionario moderno define la imaginación de la siguiente manera. El acto del intelecto constructivo de agrupar los materiales del conocimiento o del pensamiento en sistemas nuevos, originales y racionales. La facultad constructiva o creativa, que abarca la imaginación, poética, artística, filosófica, científica y ética. El poder pictórico de la mente. La formación de imágenes mentales, cuadros o representación mental de objetos o ideas, particularmente de objetos de percepción sensorial y de razonamiento matemático. También la producción y combinación, generalmente con modificaciones más o menos irracionales o anormales, de las imágenes o ideas de la memoria o de los hechos recordados de la experiencia. Se ha llamado a la imaginación el poder creativo del alma, pero esto es algo abstracto y profundiza más en el significado de lo que es necesario desde el punto de vista de un estudiante de este curso que desea utilizarlo sólo como un medio para obtener ventajas materiales o monetarias en la vida. Si has dominado y comprendido a fondo las lecciones precedentes de este curso de lectura, sabes que los materiales con los que construyó tu objetivo principal definido fueron reunidos y combinados en tu imaginación. También sabes que la confianza en sí mismo, la iniciativa y el liderazgo deben crearse en tu imaginación antes de que puedan hacerse realidad, porque es en el taller de tu imaginación donde pondrás en funcionamiento el principio de la autosugestión para crear estas cualidades necesarias. Esta lección sobre la imaginación podría llamarse el centro de ese curso de lectura, porque todas las lecciones del curso conducen a esta lección y hacen uso del principio en el que se basa, al igual que todos los cables telefónicos conducen a la centralita para su fuente de energía. Nunca tendrás un propósito definido en la vida, nunca tendrás confianza en ti mismo, nunca tendrás iniciativa y liderazgo a menos que primero crees estas cualidades en tu imaginación y te veas en posesión de ellas. Así como el roble se desarrolla a partir del germen que permanece en la bellota y el pájaro se desarrolla a partir del germen que está dormido en el huevo, de la misma forma tus logros materiales crecerán a partir de los planes organizados que creas en tu imaginación. Primero viene el pensamiento. Luego, la organización de ese pensamiento en ideas y planes. Después, la transformación de esos planes en realidad. El comienzo, como observarás, está en tu imaginación. La imaginación es de naturaleza interpretativa y creativa. Puedes examinar hechos, conceptos e ideas, y puedes crear nuevas combinaciones y planes a partir de ellos. A través de su capacidad interpretativa, la imaginación tiene un poder que generalmente no se le atribuye. El poder de registrar las vibraciones y las ondas de pensamiento que se ponen en movimiento desde fuentes externas, al igual que el aparato receptor de radio recoge las vibraciones del sonido. El principio a través del cual funciona esta capacidad interpretativa de la imaginación se llama telepatía, la cual consiste en la comunicación del pensamiento de una mente a otra, a larga o corta distancia, sin la ayuda de aparatos físicos o mecánicos, de la manera explicada en la lección introductoria de este curso. La telepatía es un factor importante para un estudio que se está preparando para hacer un uso efectivo de la imaginación, por la razón de que esta capacidad telepática de la imaginación está constantemente rigiendo ondas de pensamiento y vibraciones de todo tipo. Los llamados juicios rápidos y corazonadas que nos llevan a formar una opinión o a decidir un curso de acción que no está en armonía con la lógica y la razón suelen ser el resultado de ondas de pensamiento extraviadas que se han registrado en la imaginación. El aparato de radio recientemente desarrollado nos ha permitido comprender que los elementos del éter son tan sensibles y vivos que toda clase de ondas sonoras vuelan constantemente de un lado a otro con la velocidad del rayo. Basta con entender el moderno aparato de radio para comprender también el principio de telepatía. También se ha establecido este principio, a través de la investigación psicológica, que tenemos abundantes pruebas de que dos mentes que están debidamente sintonizadas y en armonía entre sí, pueden enviar y recibir pensamientos a largas distancias sin la ayuda de aparatos mecánicos de ningún tipo. Rara vez, dos mentes han llegado a estar tan bien sintonizadas como para poder registrar cadenas ininterrumpidas de pensamiento de esta manera. Pero hay pruebas suficientes para establecer el hecho de que se han recogido partes del pensamiento organizado. Para que entiendas cuán estrechamente entrelazados están los 15 factores en los que se basa este curso de lectura, considera, por ejemplo, lo que ocurre cuando un vendedor, que carece de confianza en sí mismo y en su mercancía, entra a ver un posible comprador. Tanto si el posible comprador es consciente de ello como si no, su imaginación percibe inmediatamente esa falta de confianza en la mente del vendedor. Los propios pensamientos del vendedor están socavando sus esfuerzos. Esto explicaría, desde otro ángulo, por qué la confianza en uno mismo es uno de los factores más importantes que participan en la gran lucha por el éxito. El principio de telepatía y la ley de la atracción por la que lo semejante atrae a lo semejante explican muchos fracasos. Si la mente tiene una tendencia a atraer del éter aquellas vibraciones de pensamiento que armonizan con la de los pensamientos dominantes de una mente dada, se puede entender fácilmente por qué una mente negativa que habita en el fracaso y carece de la fuerza vitalizadora de la confianza en sí misma no atraería a una mente positiva que está dominada por pensamientos de éxito. Tal vez, estas explicaciones sean un tanto abstractas para el estudiante que no ha hecho ningún estudio particular de los procesos de funcionamiento de la mente. Pero parece necesario inyectarlas en esta lección como medio de permitir al estudiante comprender y hacer uso práctico del tema de esta lección. La imaginación se considera con demasiada frecuencia como algo indefinido. Imposible de rastrear, indescriptible, que únicamente crea ficción. Es este desprecio popular por los poderes de la imaginación lo que ha hecho necesarias estas referencias más o menos abstractas a uno de los temas más importantes de este curso. El tema de la imaginación no solo es un factor importante en este curso, sino que es uno de los temas más interesantes, como se observará cuando se empiece a ver cómo afecta a todo lo que se hace para lograr el objetivo principal definido. Verás lo importante que es el tema de la imaginación cuando te detengas a comprender que es la única cosa en el mundo sobre la que tienes un absoluto control. Otros pueden privarte de tu riqueza material y engañarte de mil maneras, pero ningún hombre puede privarte del control del uso de tu imaginación. Los hombres pueden tratarte injustamente, como hacen frecuentemente. Pueden privarte de tu libertad, pero no pueden quitarte el privilegio de usar tu imaginación como quieras. El poema más inspirador de toda la literatura fue escrito por Lex Hunt mientras estaba preso en la pobreza en una cárcel inglesa, donde había sido confinado injustamente a causa de sus opiniones sobre política. Este poema se titula Avou veem adem y se reimprime aquí como un recordatorio de que una de las grandes cosas que un hombre puede hacer en su propia imaginación es perdonar a quienes le han tratado injustamente. Avou veem adem que su tribu aumente. Despertó una noche de un profundo sueño de paz y vio dentro de la luz de la luna de su habitación, haciéndola rica y como un lirio en flor, un ángel escribiendo en un libro de oro. La paz excesiva había hecho a Ben Adem audaz y a la presencia en la habitación le dijo ¿Qué escribes? La visión levantó la cabeza y con una mirada hecha de todo dulce acuerdo respondió Los nombres de los que aman al Señor ¿Y el mío es uno? Dijo Avou No, no es así Respondió el ángel Avou habló más bajo pero alegremente aún y dijo Te ruego entonces escríbeme como quien ama a sus semejantes El ángel escribió y desapareció La noche siguiente vino de nuevo con una gran luz despierta y mostró los nombres que el amor de Dios había bendecido Y he aquí el hombre de Ben Adem encabezaba a todos los demás La propia civilización debe su existencia a hombres como Lake Hunt en cuya fértil imaginación se han plasmado las normas más elevadas y nobles de las relaciones humanas Avou Ben Adem es un poema que nunca morirá gracias a este hombre que plasmó en su imaginación la esperanza de un ideal constructivo El mayor problema de este mundo reside hoy en nuestra falta de comprensión del poder de la imaginación pues si comprendiéramos este gran poder podríamos utilizarlo como arma para eliminar la pobreza la miseria la injusticia y la persecución y esto podría hacerse en una sola generación Esta es una afirmación bastante amplia y nadie comprende mejor que el autor de este curso lo inútil que sería tal afirmación si el principio en el que se basa no se explicara en términos de la naturaleza más práctica y cotidiana Por lo tanto procedamos a describir lo que se quiere decir Para hacer comprensible esta descripción debemos aceptar como una realidad el principio de la telepatía mediante cuya operación cada pensamiento que liberamos se registra en la mente de otras personas No necesitamos dedicar tiempo a demostrar que la telepatía es una realidad por la razón de que esta lección sobre la imaginación no puede tener el menor valor para el estudiante que no sea informado suficiente para comprender y aceptar la telepatía como un principio establecido Daremos por sentado que eres alguien que acepta y comprende este principio Has oído hablar frecuentemente de la psicología de las masas que no es ni más ni menos que una idea fuerte y dominante que se ha creado en la mente de una o más personas y que se registra en la mente de otras personas a través del principio de la telepatía Tan fuerte es el poder de la psicología de la multitud que dos hombres que se pelean en la calle a menudo inician una pelea libre para todos en la que los transeúntes se enfrentan entre sí en la batalla sin saber por qué están luchando o con quién están luchando El día del armisticio en 1918 tuvimos pruebas en abundancia para demostrar la realidad del principio de telepatía en una escala como el mundo nunca había presenciado antes Recuerdo claramente la impresión que se produjo en mi mente ese día tan memorable Tan fuerte fue esta impresión que me despertó a eso de las 3 de la mañana como si alguien me hubiera despertado por la fuerza física Al sentarme en la cama supe que había ocurrido algo fuera de lo común y tan extraño e impelente fue el efecto de esta experiencia que me levanté Me vestí y salí a las calles de Chicago donde me encontraron miles de personas que habían sentido el toque de la misma influencia Todos se preguntaban ¿Qué ha pasado? Lo que ocurrió fue lo siguiente Millones de hombres habían recibido instrucciones de dejar de luchar y su alegría combinada puso en marcha una onda de pensamiento que recorrió el mundo entero y se hizo sentir en todas las mentes normales que eran capaces de registrar esta onda de pensamiento Quizás nunca en la historia del mundo tantos millones de personas habían pensado en lo mismo de la misma manera al mismo tiempo Por una vez en la historia del mundo todos sintieron algo en común y el efecto de este pensamiento armonizado fue la psicología de la multitud mundial que presenciamos el día del armisticio En relación con esta afirmación será útil recordar lo que se dijo sobre el método de crear una mente maestra mediante la armonía del pensamiento de dos o más personas en la lección introductoria de este curso Llevaremos la aplicación de este principio un poco más cerca de casa un poco más cerca de casa mostrando cómo se puede para hacer o romper la relación de trabajo armoniosa de un negocio o industria Puede que no estés satisfecho de que fuera la armonía de pensamiento de millones de soldados lo que se registrara en las mentes de la gente del mundo y causara la condición psicológica de Turba que se evidenció en todas partes el día del armisticio Pero no necesitarás ninguna prueba de que una persona descontenta siempre molesta a todos con los que entra en contacto Es un hecho bien establecido que una persona de este tipo en un lugar de trabajo perturbará a toda la organización Se acerca el momento en que ni los trabajadores ni los empleadores tolerarán al típico gruñón dentro de un lugar de trabajo por la razón de que su estado de ánimo se registra en las mentes de los que le rodean lo que resulta en desconfianza sospecha y falta de armonía No lo tolerarán más de lo que tolerarían a una serpiente venenosa Aplica el principio de otra manera Coloca entre un grupo de trabajadores a una persona cuya personalidad sea del tipo positivo y optimista y que se dedique a sembrar las semillas de la armonía alrededor del lugar donde trabaja y su influencia se reflejará en cada persona que trabaje con él Si toda empresa es la sombra alargada de un solo hombre como afirmaba Emerson entonces a ese hombre le corresponde reflejar sombra de confianza buen ánimo optimismo y armonía para que estas cualidades puedan a su vez reflejarse en todos los que están relacionados con la empresa Al pasar al siguiente paso en nuestra aplicación del poder de la imaginación en la consecución del éxito citaremos algunos de los ejemplos más recientes y modernos de su uso en la acumulación de riqueza material y la perfección de algunos de los principales inventos del mundo Al acercarse a este próximo paso debe tenerse en cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol La vida en esta tierra puede ser comparada con un gran caleidoscopio ante el cual las escenas y los hechos y las sustancias materiales son siempre cambiantes y todo lo que el hombre puede hacer es tomar estos hechos y sustancias y reordenarlos en nuevas combinaciones El proceso a través del cual se hace esto se llama la imaginación Hemos dicho que la imaginación es de naturaleza interpretativa y creativa Puede recibir impresiones o ideas y a partir de ellas puede formar nuevas combinaciones Como primera ilustración del poder de la imaginación en los logros empresariales modernos tomaremos el caso de Clarence Saunders que utilizó el sistema Piggly Wiggly de tiendas de comestibles de autoayuda Saunders era empleado de una tienda de comestibles en un pequeño comercio del sur Un día estaba de pie en una fila con una bandeja de hoja lata en las manos esperando su turno para conseguir comida en una cafetería Hasta entonces nunca había ganado más de 20 dólares a la semana y nadie había notado nada en él que indicara una habilidad inusual Pero algo ocurrió en su mente mientras estaba en esa fila de gente esperando que puso a trabajar su imaginación Con la ayuda de su imaginación sacó esa idea de autoayuda de la cafetería en la que encontró sin crear nada nuevo simplemente trasladando una vieja idea a un nuevo uso y la colocó en una tienda de comestibles En un instante se creó el plan de la cadena de tiendas de comestibles Piggly Wiggly y Clarence Saunders El empleado de la tienda de comestibles de 20 dólares a la semana se convirtió rápidamente en el hombre de la cadena de tiendas de comestibles de millones de dólares de América ¿Dónde, en esa transacción, ves el más mínimo indicio de una actuación que no podrías duplicar? Analiza esta transacción y mídela con las lecciones anteriores de este curso y verás que Clarence Saunders creó un propósito muy definido Apoyó este propósito con la suficiente confianza en sí mismo como para que tomara la iniciativa de transformarlo en realidad Su imaginación fue el taller en el que estos tres actores el propósito definido, la confianza en sí mismo y la iniciativa se unieron y se hicieron para suministrar el impulso para el primer paso de la organización del plan de Piggly Wiggly Así, las grandes ideas se convierten en realidades Cuando Thomas A. Edison inventó la bombilla eléctrica incandescente no hizo más que reunir dos viejos principios bien conocidos y asociarlos en una nueva combinación El señor Edison y prácticamente todos los que estaban informados sobre el tema de la electricidad sabía que se podía producir una luz calentando un pequeño cable con electricidad Pero el verdadero problema era hacerlo sin quemar el cable en dos En sus investigaciones experimentales el señor Edison probó todos los tipos de cables imaginables con la esperanza de encontrar alguna sustancia que resistiera el tremendo calor al que tenía que ser sometido para poder producir una luz Su invento estaba medio completado pero aún no tenía ningún valor práctico para que no encontrara el eslabón perdido que le proporcionara la otra mitad Tras miles de pruebas y mucha combinación de viejas ideas en su imaginación Edison encontró finalmente este eslabón perdido En sus estudios de física había aprendido como todos los estudiantes de esta materia que no puede haber combustión sin la presencia de oxígeno Por supuesto sabía que la dificultad de su aparato de luz eléctrica era la falta de un método para controlar el calor Cuando se le ocurrió que no podía haber combustión donde no había oxígeno colocó el pequeño cable de su aparato de luz eléctrica dentro de un globo de cristal cerró todo el oxígeno y he aquí que la poderosa luz incandescente era una realidad Cuando el sol se pone esta noche te acercas a la pared aprietas un botón y regresas la luz una actuación que habría desconcertado a la gente de hace algunas generaciones y sin embargo no hay ningún misterio detrás de su acto Gracias al uso de la imaginación de Edison has reunido simplemente dos principios que existían desde el principio de los tiempos Nadie que lo conociera íntimamente acreditó a Andrew Carnegie con una habilidad inusual o el poder del genio excepto en un aspecto y es su habilidad para seleccionar hombres que pudieran y quisieran operar en un espíritu de armonía para llevar a cabo sus deseos ¿Pero qué habilidad adicional necesitaba para acumular sus millones de dólares? Cualquier hombre que entienda el principio del esfuerzo organizado tal como lo entendió Carnegie y conozca lo suficiente a los hombres como para poder seleccionar justo los tipos que se necesitan en el desempeño de una tarea determinada podría duplicar todo lo que Carnegie logró Carnegie era un hombre con imaginación primero creó un propósito definido y luego se rodeó de hombres que tenían la formación la visión y la capacidad necesarias para transformar ese propósito en realidad Carnegie no siempre creó sus propios planes para lograr su propósito definido se ocupó de saber lo que quería y luego encontró a los hombres que podían crear planes para conseguirlo y eso no fue solo imaginación era una genialidad de primera orden pero debe quedar claro que los hombres del tipo del señor Carnegie no son los únicos que pueden hacer un uso provechoso de la imaginación este gran poder está tan disponible para el principiante en los negocios como para el hombre que ha llegado una mañana el coche privado de Charles M. Schwab se quedó parado en la vía lateral de su planta de Bethlehem Steel cuando se bajó del coche fue recibido por un joven taquígrafo que anunció que había venido para asegurarse de que cualquier carta o telegrama que el señor Schwab quisiera escribir sería atendido con prontitud nadie le dijo a este joven que estuviera presente pero tenía suficiente imaginación para ver que su presencia no perjudicaría sus posibilidades de ascenso desde aquel día este joven estaba marcado para el ascenso el señor Schwab lo señaló porque había hecho lo que cualquier otra docena de taquígrafos empleados por Bethlehem Steel Company podía haber hecho pero no lo hizo hoy este mismo hombre es el presidente de una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo y tiene todos los bienes y mercancías de este mundo que quiere y mucho más de lo que necesita hace unos años recibí una carta de un joven que acababa de terminar la carrera de empresariales y que quería conseguir un empleo en mi oficina con su carta enviaba un billete de 10 dólares crujiente que nunca había sido doblado la carta decía lo siguiente acabo de terminar un curso comercial en una escuela de negocios de primera clase y quiero un puesto en su oficina porque me doy cuenta de lo mucho que valdría para un joven que acaba de empezar su carrera empresarial tener el privilegio de trabajar bajo la dirección de un hombre como usted si el billete de 10 dólares que le adjunto es suficiente para pagar el tiempo que empleará en darme mis primeras instrucciones semanales quiero que lo acepte trabajaré el primer mes sin sueldo y después podrá fijar mi salario en lo que demuestre que valgo quiero este trabajo más de lo que he querido nada en mi vida y estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio razonable para conseguirlo muy cordialmente este joven tuvo su oportunidad en mi oficina su imaginación le dio la oportunidad que deseaba y antes de que transcurriera su primer mes el presidente de una compañía de seguros de vida que se enteró de este incidente le ofreció un puesto de secretario privado con un sueldo considerable hoy es funcionario de una de las mayores compañías de seguros de vida del mundo hace algunos años un joven escribió a Thomas A. Edison para pedirle un puesto por alguna razón el señor Edison no respondió sin desanimarse por ello el joven decidió que no solo obtendría una respuesta del señor Edison sino que lo que era aún más importante conseguiría el puesto que buscaba vivía muy lejos de West Orange Nueva Jersey donde se encuentran las industrias de Edison y no tenía dinero para pagar el billete de tren pero sí tenía imaginación fue a West Orange en un vagón de carga consiguió su entrevista contó su historia en persona y consiguió el trabajo que buscaba hoy este mismo hombre vive en Braighttown Florida se ha retirado del negocio activo habiendo hecho todo el dinero que necesitaba su nombre en caso de que desee confirmar mis declaraciones es Edwin C. Burns haciendo uso de su imaginación el señor Burns vio la ventana de asociarse estrechamente con un hombre como Thomas A. Edison vio que dicha asociación le valdría la oportunidad de estudiar al señor Edison y al mismo tiempo le pondría en contacto con los amigos del señor Edison que se encuentran entre las personas más influyentes del mundo estos son algunos casos en los que he observado personalmente como los hombres han ascendido a lugares altos en el mundo y han acumulado riqueza en abundancia haciendo uso práctico de su imaginación Theodore Roosevelt grabó su nombre en las tablas del tiempo con un solo acto durante su mandato como presidente de los Estados Unidos y después de que todo lo demás que hizo mientras ocupaba ese cargo haya sido olvidado esta única transacción lo registrará en la historia como un hombre de imaginación puso en marcha las palas de vapor para trabajar en el canal de Panamá los presidentes desde Washington hasta Roosevelt podrían haber puesto en marcha el canal y lo habrían completado pero parecía una empresa tan colosal que requería no solo imaginación sino también valor Roosevelt tenía ambas cosas y el pueblo de Estados Unidos tiene el canal a los 40 años la edad en la que un hombre medio empieza a pensar que es demasiado viejo para empezar algo nuevo James J. Hill seguía sentado en la llave del telégrafo con un sueldo de 30 dólares al mes no tenía capital y carecía de amigos influyentes con capital pero si tenía aquello que es más poderoso que cualquier otra cosa la imaginación en su mente vio un gran sistema ferroviario que penetraría en el noreste no desarrollado y uniría los océanos atlántico y pacífico su imaginación era tan vívida que hizo ver a los demás las ventajas de dicho sistema ferroviario y a partir de ahí la historia es bastante familiar para todos los escolares yo destacaría la parte de la historia que la mayoría de la gente nunca menciona que el sistema ferroviario del gran norte de Hill se hizo realidad primero en su propia imaginación el ferrocarril se construyó con railes de acero y traviesas de madera al igual que se construyen otros ferrocarriles y estas cosas se pagaron con capital que se conseguía de la misma manera que se conseguía el capital para todos los ferrocarriles pero si se quiere conocer la verdadera historia del éxito de James J. Hill hay que volver a esa pequeña estación de ferrocarril del campo en la que trabajaba por 30 dólares al mes y recoger allí los pequeños hilos que tejió hasta convertirlos en un poderoso ferrocarril con materiales no más visibles que los pensamientos que organizó en su imaginación qué poderoso poder es la imaginación el taller del alma en donde los pensamientos se tejen en ferrocarriles rascacielos molinos fábricas y todo tipo de riqueza material sostengo que los pensamientos son cosas están dotados de cuerpo aliento y alas y que los enviamos para llenar el mundo con resultados buenos o malos lo que llamamos nuestro pensamiento secreto se dirige a los lugares más remotos de la tierra dejando sus bendiciones o sus penas como huellas detrás de él mientras va construimos nuestro futuro pensamiento por pensamiento para bien o para mal pero no lo sabemos sin embargo así se forjó el universo el pensamiento es otro nombre para el destino elige entonces tu destino y espera porque el amor trae amor y el odio trae odio si tu imaginación es el espejo de tu alma entonces tienes perfecto derecho a pararte frente a ese espejo y verte como deseas ser tienes derecho a ver reflejada en ese espejo mágico la mansión que pretendes poseer la fábrica que pretendes dirigir el banco del que pretendes ser presidente el puesto en la vida que pretendes ocupar tu imaginación te pertenece utilízala cuanto más la uses más eficazmente te servirá en el extremo oeste del gran puente de Brooklyn en la ciudad de Nueva York un anciano dirige una zapatería cuando los ingenieros empezaron a clavar estacas y a marcar el lugar de los cimientos de esa gran estructura de acero este hombre sacudió la cabeza y dijo no se puede ahora mira desde su pequeño y sucio taller de reparación de zapatos sacude la cabeza y se pregunta ¿cómo lo hicieron? vio crecer el puente ante sus propios ojos y aún le falta imaginación para analizar lo que vio el ingeniero que planificó el puente lo vio hecho realidad mucho antes de que se removiera una sola pala de tierra para las piedras de los cimientos el puente se hizo realidad en su imaginación porque había entrenado esa imaginación para tejer nuevas combinaciones a partir de viejas ideas a través de recientes experimentos en el departamento de electricidad una de nuestras grandes instituciones educativas de américa ha descubierto cómo poner las flores a dormir y a despertarlas de nuevo con la luz solar eléctrica este descubrimiento hace posible el crecimiento de verduras y flores sin la ayuda de luz solar en unos pocos años más el habitante de la ciudad estará cultivando una cosecha de verduras en su porch trasero con la ayuda de unas cuantas cajas de tierra y unas pocas luces eléctricas con alguna nueva verdura madurando cada mes del año este nuevo descubrimiento más un poco de imaginación más los descubrimientos de Luther Burbank en el campo de la horticultura y he aquí el habitante de la ciudad no sólo cultivará verduras durante todo el año dentro de los confines de su porch trasero sino que cultivará verduras más grandes que cualquiera de las que el jardinero moderno cultiva a la luz del sol en una de las ciudades de la costa de California todos los terrenos aptos para la construcción habían sido urbanizados y puestos en uso en un lado de la ciudad había algunas colinas empinadas que no se podían utilizar para construir y en el otro lado del terreno no era apto para construir debido a que era tan bajo que el agua de fondo lo cubría una vez al día un hombre con imaginación llegó a esta ciudad los hombres con imaginación suelen tener mentes suspicaces y este hombre no era una excepción el primer día de su llegada vio las posibilidades de hacer dinero con los bienes raíces consiguió una opción sobre aquellas colinas que no eran aptas para su uso debido a su inclinación también se aseguró una opción sobre el terreno que no era apto para su uso debido al agua de fondo que lo cubría a diario consiguió estas opciones a un precio muy bajo porque se suponía que el terreno no tenía un valor sustancial con el uso de unas cuantas toneladas de explosivos convirtió esas empinadas colinas en tierra suelta con la ayuda de unos cuantos tractores y unas rasquetas niveló el terreno pasó a convertirlo en hermosos solares y con la ayuda de unas cuantas mulas y carros vertió la tierra sobrante en el terreno bajo y lo elevó por encima del nivel del agua hizo una importante fortuna pero ¿para qué? para sacar algo de suciedad de donde no se necesitaba a donde se necesitaba por mezclar algo de suciedad inútil con imaginación la gente de esa pequeña ciudad daba crédito a este hombre por ser un genio y lo era el mismo tipo de genio que cualquiera de ellos podría haber sido si hubiera utilizado su imaginación como este hombre utilizó a la suya en el campo de la química es posible mezclar dos o más ingredientes químicos en proporciones tales que el simple acto de mezclar da a cada uno de los ingredientes una enorme cantidad de energía que no poseía también es posible mezclar ciertos ingredientes químicos en proporciones tales que todos los ingredientes de la combinación adquieren una naturaleza totalmente diferente como en el caso de H2O que es una mezcla de dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno creando el agua la química no es el único campo en el que una combinación de diversos materiales físicos puede ensamblarse de tal manera que cada uno adquiere un valor mayor o el resultado es un producto de naturaleza totalmente ajena a la de sus partes componentes el hombre que voló esas inútiles colinas de tierra y piedra y retiró el excedente de donde no necesitaba las tierras bajas donde sí se necesitaba dio a esa tierra y a esa piedra un valor que antes no tenía una tonelada de arribo vale poco si a ese arribo se le añade carbono silicio magnesio azufre y fósforo en las porciones adecuadas se transforma en acero que tiene un valor mucho mayor si se añaden otras sustancias en la proporción adecuada incluyendo algo de mano de obra especializada esa misma tonelada de acero se transforma en muelles de reloj que valen una pequeña fortuna pero en todos estos procesos de transformación el ingrediente que más vale es el que no tiene forma material la imaginación aquí permanecen grandes montones de ladrillos sueltos madera clavos y vidrio en su forma actual es peor que inútil ya que es un estorbo y una molestia para la vista pero si se mezcla con la imaginación del arquitecto y se añade algo de mano de obra cualificada se convierte en una hermosa mansión que vale el rescate de un rey en una de las grandes autopistas entre nueva york y filadelfia había un viejo granero destartalado y desgastado por el tiempo que valía menos de 50 dólares con la ayuda de un poco de madera y algo de cemento además de la imaginación este viejo granero se ha convertido en una hermosa estación de suministro de automóviles que hace ganar una pequeña fortuna al hombre que aportó la imaginación al otro lado de la calle de mi oficina hay una pequeña imprenta que gana café y rollos para su dueño y su ayudante pero nada más que eso a menos de una docena de manzanas se encuentra una de las imprentas más modernas del mundo cuyo propietario pasa la mayor parte de su tiempo viajando y tiene mucho más patrimonio del que nunca utilizará hace 22 años esas dos imprentas trabajaban juntas el dueño de la gran imprenta tuvo el acierto de aliarse con un hombre que mezclaba la imaginación con la impresión este hombre de imaginación es un escritor de anuncios y mantiene a la imprenta con la que está asociado con más negocios de los que puede manejar analizando los negocios de sus clientes creando atractivos elementos publicitarios y suministrando el material impreso necesario con el que hacer estos elementos de servicio esta imprenta recibe precios de primera clase por sus impresiones porque la imaginación mezclada con esa impresión produce un producto que la mayoría de las imprentas no pueden suministrar en la ciudad de Chicago se elevó el nivel de cierto boulevard lo que arruinó una hilera de hermosas residencias porque la acera se elevó al nivel de las ventanas del segundo piso mientras los propietarios se lamentaban de su mala suerte apareció un hombre imaginativo que compró la propiedad por una canción convirtió los segundos pisos en propiedad comercial y ahora disfruta de un buen ingreso por sus alquileres mientras escuchas estas líneas por favor ten en cuenta todo lo que se ha dicho al principio de esta lección especialmente el hecho de que lo más grande y provechoso que puedes hacer con tu imaginación es el acto de reorganizar viejas ideas en nuevas combinaciones si utilizas adecuadamente tu imaginación te ayudará a convertir tus fracasos y errores en activos de valor incalculable te llevará a descubrir una verdad que sólo conocen los que utilizan su imaginación es decir que los mayores reveses y desgracias de la vida suelen abrir la puerta a las oportunidades de oro uno de los grabadores más finos y mejor pagados de los estados unidos era antes un cartero un día tuvo la suerte de ir en un vagón que sufrió un accidente y le cortaron una pierna la compañía de ferrocarriles de la calle le pagó cinco mil dólares por su pierna con ese dinero se pagó la escuela y se convirtió en grabador el producto de sus manos más su imaginación vale mucho más de lo que podría ganar con sus piernas como cartero descubrió que tenía imaginación cuando fue necesario reorientar sus esfuerzos como resultado del accidente de coche en la calle nunca sabrás cuál es tu capacidad de logro hasta que aprendas a mezclar tus esfuerzos con la imaginación los productos de tus manos sin la imaginación no te darán más que un pequeño redimiento pero esas mismas manos cuando son guiadas adecuadamente por la imaginación pueden hacerte ganar toda la riqueza material que puedas utilizar hay dos maneras de aprovechar la imaginación puedes desarrollar esta facultad en tu propia mente o puedes aliarte con quienes ya la han desarrollado Andrew Carnegie hizo ambas cosas no sólo hizo uso de su propia y fértil imaginación sino que reunió a su alrededor a un grupo de otros hombres que también poseían esta cualidad esencial ya que su propósito definitivo en la vida requería de especialistas cuya imaginación corriera en numerosas direcciones en ese grupo de hombres que constituía la mente maestra del señor Carnegie había hombres cuya imaginación se limitaba al campo de la química había otros hombres en el grupo cuya imaginación se limitaba a las finanzas también habían otros cuya imaginación se enfocaba en las ventas uno de los cuales era Charles M. Schwab de quien se dice que era el vendedor más hábil del personal del señor Carnegie si crees que tu propia imaginación es inadecuada deberías formar una alianza con alguien cuya imaginación esté lo suficientemente desarrollada como para suplir tu carencia hay varias formas de alianza por ejemplo existe la alianza del matrimonio y la alianza de una sociedad comercial y la alianza de la amistad y del empleador y el empleado no todos los hombres tienen la capacidad de servir a sus propios intereses como empleadores y los que no tienen esta capacidad pueden beneficiarse aliándose con hombres de imaginación que tengan tal capacidad se dice que el señor Carnegie hizo más millonarios a sus empleados que cualquier otro empleador en el negocio del acero entre ellos estaba Charles M. Schwab que dio pruebas de la más sana imaginación por su buen juicio al aliarse con el señor Carnegie no es una desgracia servir en calidad de empleado por el contrario a menudo resulta ser el lado más provechoso de una alianza ya que no todos los hombres están capacitados para asumir la responsabilidad de dirigir a otros hombres tal vez no haya ningún campo de actividad en el que la imaginación desempeñe un papel tan importante como en la venta el maestro vendedor ve los méritos de los productos que vende o del servicio que presta en su propia imaginación y si no lo hace no hará la venta hace unos años se realizó una venta que según se dice fue la más trascendental e importante de su tipo jamás realizada el objeto de la venta no era una mercancía sino la libertad de un hombre que estaba confinado en la penitenciaría en Ohio y el desarrollo de un sistema de reforma penitenciaria que prometía un cambio radical en el método de tratar a los hombres y mujeres desafortunados que se han visto envueltos en mallas de la ley para que se pueda observar cómo la imaginación desempeña el papel principal en la venta analizaré esta venta con las debidas disculpas por las referencias personales que no se pueden evitar sin destruir gran parte del valor de la ilustración hace unos años me invitaron a hablar ante los reclusos de la penitenciaría de Ohio cuando subí al estrado vi entre el público a un hombre al que había conocido como hombre de negocios de éxito hacia más de 10 años ese hombre era B cuyo indulto obtuve más tarde y cuya historia de liberación se ha difundido en la primera página de prácticamente todos los periódicos de Estados Unidos tal vez pueda ser recordada después de haber completado mi dirección entrevisté al señor B y me enteré de que había sido condenado por falsificación por un periodo de 20 años después de que me contara su historia le dije lo sacaré de aquí en menos de 60 días con una sonrisa forzada respondió admiro su espíritu pero cuestiono su juicio sabe usted que al menos 20 hombres influyentes han intentado por todos los medios a su alcance que me liberen sin éxito no se puede hacer supongo que fue ese último comentario no se puede hacer el que me retó a demostrarle que sí podía hacerse volví a la ciudad de Nueva York y le pedí a mi esposa que empacara sus baúles y se preparara para una estancia indefinida en la ciudad de Columbus donde se encuentra la penitenciaría de Ohio tenía un propósito definido en mi mente ese propósito era sacar a B de la penitenciaría de Ohio no sólo tenía en mente asegurar su liberación sino que pretendía hacerlo de tal manera que su liberación borrara de su pecho la letra escarlata de convicto y al mismo tiempo reflejar el crédito de todos los que ayudaron a lograr su liberación ni una sola vez dudé de que lograría su liberación pues ningún vendedor puede hacer una venta sin duda que puede hacerlo mi mujer y yo volvimos a Columbus y nos instalamos en el cuartel general permanente al día siguiente llamé al gobernador de Ohio y le expuse el objeto de mi visita con estas palabras gobernador he venido a pedirle que libere a B de la penitenciaría de Ohio tengo buenas razones para pedir su liberación y espero que le dé la libertad de inmediato pero he venido dispuesto a quedarme hasta que sea liberado no importa cuánto tiempo sea durante su encarcelamiento B ha inaugurado un sistema de instrucción por correspondencia en la penitenciaría de Ohio como usted sabe por supuesto ha influido en 1729 de los 2518 presos de las penitenciarías de Ohio para que tomen cursos de instrucción se les ha arreglado para pedir suficientes libros de texto y materiales de enseñanza con los que mantener a estos hombres trabajando en sus lecciones y lo han hecho sin un centavo de gasto para el estado de Ohio el alcaide y el capellán de la penitenciaría me dicen que han observado cuidadosamente las reglas de la prisión sin duda un hombre que puede influir en 1729 hombres para que se esfuercen en su mejora personal no puede ser un tipo tan malo he venido a pedirle que libere a B porque deseo colocarlo a la cabeza de una escuela penitenciaria que dará a los 16 mil reclusos de las demás penitenciarías de los Estados Unidos la oportunidad de beneficiarse de su influencia estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad de su conducta después de su liberación ese es mi caso pero antes de que me des tu respuesta quiero que sepa que no se me escapa el hecho de que sus amigos probablemente lo criticarán si lo libera de hecho si lo libera puede costarte muchos votos si te vuelves a presentar a las elecciones con el puño cerrado y la mandíbula ancha firmemente puesta el gobernador de Ohio Dick Donahue dijo si eso es lo que quieres con B lo liberaré aunque me cueste 5 mil votos sin embargo antes de firmar el indulto quiero que vea la junta de clemencia y asegure que su recomendación es favorable también quiero que consiga la recomendación favorable del alcaide y del capellán de la penitenciaría de Ohio usted sabe que un gobernador está sometido al tribunal de la opinión pública y estos caballeros son los representantes de ese tribunal la venta se había realizado y toda la transacción había requerido menos de 5 minutos al día siguiente volví a la oficina del gobernador acompañado por el capellán de la penitenciaría de Ohio y le notifique al gobernador que la junta de clemencia el alcaide y el capellán se habían unido para recomendar la liberación tres días más tarde se firmó el indulto y vea atravesó las grandes puertas de hierro convertido en un hombre libre he citado los detalles para mostrarles que no hubo nada difícil en la transacción el trabajo de base para la liberación había sido preparado antes de que yo llegara a la escena B. lo había hecho por su buena conducta y el servicio que había prestado a aquellos prisioneros de 1729 cuando creó el primer sistema de escuela por correspondencia en las cárceles del mundo creó la llave que abrió las puertas de la prisión para él mismo ¿por qué entonces los demás que pidieron su liberación no la consiguieron? han fracasado porque no han utilizado la imaginación tal vez pidieron al gobernador la liberación de B. basándose en que sus padres eran personas prominentes o en que era un graduado universitario y no era un mal tipo no le proporcionaron al gobernador de Ohio un motivo suficiente para justificar la consecución del indulto pues de no haber sido así sin duda habría liberado a B. mucho antes de que yo entrara en escena y pidiera su liberación antes de ir a ver al gobernador repasé todos los hechos y en mi propia imaginación me vi en el lugar del gobernador y decidí qué tipo de presentación me atraería más si estuviera en realidad en su lugar cuando pedí la liberación de B lo hice en nombre de los 160.000 desafortunados reclusos y reclusas de las cárceles de Estados Unidos que disfrutarían de los beneficios del sistema escolar por correspondencia que él había creado no dije nada sobre sus prominentes padres no dije nada sobre mi amistad con él durante años anteriores no dije nada acerca de que era un tipo merecedor todos estos asuntos podrían haber sido utilizados como razones sólidas para su liberación pero parecían insignificantes en comparación con la razón más grande y sólida de que su liberación sería ayuda para otras 160.000 personas que sentirían la influencia de su sistema de escuelas por correspondencia después de su liberación cuando el gobernador de Ohio tomó una decisión no dudó que B tuviera una importancia secundaria en lo que respecta a su decisión el gobernador sin duda vio un posible beneficio no sólo para B sino para otros 160.000 hombres y mujeres que necesitaban la influencia que él podía proporcionar si era liberado y eso fue imaginación también fue un acto de venta al hablar del incidente después de su finalización uno de los hombres que había trabajado diligentemente durante más de un año para tratar de asegurar la libertad de B preguntó ¿cómo lo hiciste? y yo respondí fue la tarea más fácil que realicé porque la mayor parte del trabajo ya estaba hecha antes de que yo me hiciera cargo de hecho no lo hice B lo hizo el mismo este hombre me miró desconcertado no vio lo que aquí estoy tratando de aclarar a saber que prácticamente todas las tareas difíciles se realizan fácilmente si uno las aborda desde el ángulo correcto hubo dos factores importantes que influyeron en la liberación de B el primero fue el hecho de que él había suministrado el material para un buen caso antes de que yo lo tomara a cargo y el segundo fue el hecho de que antes de llamar al gobernador de Ohio me convencí tan completamente de que tenía derecho a pedir la liberación de B que no tuve ninguna dificultad para presentar mi caso con eficacia regresa a lo expuesto al principio de esta lección sobre el tema de la telepatía y aplícalo a este caso el gobernador pudo darse cuenta mucho antes de que yo expusiera mi misión de que sabía que tenía un buen caso si mi cerebro no le telegrafió este pensamiento la mirada de confianza en mis ojos y el tono positivo de mi voz hicieron evidente mi creencia en los méritos de mi caso de nuevo me disculpo por estas referencias personales con la explicación de que las he utilizado solo porque toda América estaba familiarizada con el caso de B que he descrito renuncio a todo crédito por la pequeña parte que jugué en el caso porque no hice nada excepto usar mi imaginación como una sala de montaje en la que juntar los factores a partir de los cuales se hizo la ventana no hice nada más que lo que cualquier vendedor con imaginación podría haber hecho se requiere un valor considerable para incitar a uno a utilizar el pronombre personal tan libremente como se ha utilizado al relatar los hechos relacionados en este caso pero la justificación reside en el valor de la aplicación del principio de imaginación a un caso con el que casi todo el mundo está familiarizado no puedo recordar un incidente en toda mi vida en el que la solidez de los 15 factores que entran en este curso de lectura se hayan manifestado más claramente que al asegurar la liberación de B no es más que otro eslabón de una larga cadena de pruebas que demuestran a mi entera satisfacción el poder de la imaginación como factor en la venta hay millones de enfoques interminables para cada problema pero sólo hay un enfoque mejor encuentra este único y mejor enfoque y tu problema se resolverá con facilidad por mucho mérito que tengan tus productos hay millones de formas erróneas de hacerlos tu imaginación te ayudará a encontrar la forma correcta en tu búsqueda de la forma correcta de ofrecer tu mercancía o tus servicios recuerda este rasgo peculiar de la humanidad los hombres concederán los factores que pidas en beneficio de una tercera persona cuando no los considerarían si los pidieran en tu beneficio compara esta afirmación con el hecho de que pedí al gobernador de Ohio que liberara a B no como un favor para mí ni para el encarcelado sino en beneficio de 160.000 desafortunados reclusos de las cárceles de América los vendedores de imaginación siempre ofrecen sus mercancías en una terminología que permite que las ventajas de esas mercancías sean obvias para el posible comprador rara vez un hombre compra una mercancía o hace un favor a otro solo para complacer al vendedor es un rasgo prominente de la naturaleza humana que nos impulsa a todos a hacer lo que promueve nuestros propios intereses esto es un hecho frío e indiscutible a pesar de las afirmaciones de los idealistas en sentido contrario para ser totalmente claro los hombres son egoístas entender la verdad es entender cómo presentar tu caso tanto si pides la liberación de un hombre de la cárcel como si ofreces en venta alguna mercancía en tu propia imaginación planifica la presentación de tu caso de manera que queden claras las ventajas más fuertes y convincentes para el comprador esto es imaginación un granjero se trasladó a la ciudad llevándose consigo a su bien entrenado perro pastor pronto descubrió que el perro estaba fuera de lugar en la ciudad así que decidió deshacerse de él obsérvense las palabras entre comillas llevando al perro consigo salió al campo y llamó a la puerta de una casa de campo un hombre llegó cojeando a la puerta con muletas el hombre con el perro saludó al hombre de la casa con estas palabras ¿no te importaría comprar un buen perro pastor del que deseo deshacerme ¿verdad? el hombre con muletas respondió no y cerró la puerta el hombre con el perro llamó a media docena de otras granjas haciendo la misma pregunta y recibió la misma respuesta decidió que nadie quería al perro y regresó a la ciudad aquella noche le contó su desgracia a un hombre con mucha indignación el hombre escuchó como el dueño del perro había intentado en vano deshacerse de él déjeme disponer del perro por usted dijo el hombre de la imaginación el dueño se mostró dispuesto a la mañana siguiente el hombre de la imaginación se llevó al perro al campo y se detuvo en la primera casa de campo en la que el dueño del perro había llamado el día anterior el mismo anciano salió cojeando con muletas y respondió a la llamada a la puerta el hombre de la imaginación lo saludó de esta manera veo que estás lisiado de reumatismo lo que necesitas es un buen perro que te haga los recados tengo un perro aquí que ha sido entrenado para llevar a casa a las vacas ahuyentar a los animales salvajes pastorear las ovejas y realizar otros servicios útiles puede tener este perro por 100 dólares de acuerdo dijo el hombre lisiado me lo llevo eso también era imaginación nadie quiere un perro del que otro quiera deshacerse pero a casi todo el mundo le gustaría tener un perro que pastorea las ovejas y trajera las vacas a casa y realizara otros servicios útiles el perro era el mismo que el comprador lisiado había rechazado el día anterior pero el hombre que lo vendió no era el que había intentado deshacerse de él si usas tu imaginación sabrás que nadie quiere nada de lo que otro intenta deshacerse recuerda aquello que se dijo sobre la ley de la atracción por cuya operación lo semejante atrae a lo semejante si te ves y actúas como un fracasado no atraerás más que fracasos cualquiera que sea el trabajo de tu vida requiere el uso de la imaginación las cataratas del niágara no eran más que una gran masa de agua rugiente hasta que un hombre con imaginación la aprovechó y convirtió la energía desperdiciada en corriente eléctrica que ahora hace girar las ruedas de la industria antes de que llegara este hombre con imaginación millones de personas habían visto y oído de esas cataratas rugientes pero carecían de imaginación para aprovecharlas el primer club rotario del mundo nació en la fértil imaginación de Paul Harris de Chicago que vio en este hijo de su cerebro un medio eficaz para cultivar posibles clientes y la extensión de su práctica legal la ética de la profesión de abogado prohíbe la publicidad de la forma habitual pero la imaginación de Paul Harris encontró una forma de ampliar su bufete de abogados sin hacer publicidad de la forma habitual si los vientos de la fortuna soplan temporalmente en tu contra recuerda que puedes aprovecharlos y hacer que te lleven hacia tu propósito definido mediante el uso de tu imaginación una cometa se eleva contra el viento no con él el doctor Frank Crane era un predicador de tercera categoría con dificultades hasta que los salarios del hombre del clero lo obligaron a usar su imaginación ahora gana más de 100 mil dólares al año por una hora de trabajo al día escribiendo ensayos Bud Fisher trabajó una vez por una mísera cantidad pero ahora gana 75 dólares al año haciendo sonreír a la gente con su tira cómica Matt y Jeff no hay arte en sus dibujos por lo que debe vender su imaginación Wolford era un empleado mal pagado en una tienda minorista mal pagado quizás porque aún no había descubierto que tenía imaginación antes de morir construyó el edificio de oficinas más alto del mundo y rodeó a Estados Unidos de tiendas de 5 y 10 céntimos gracias a su imaginación observarás al analizar estas ilustraciones que un estudio minucioso de la naturaleza humana desempeñó un papel importante en los logros mencionados para hacer un uso provechoso de tu imaginación debes hacer que ésta te proporcione una visión aguda de los motivos que hacen que los hombres hagan o se abstengan de hacer un acto determinado si tu imaginación te lleva a comprender la rapidez con que la gente accede a tus peticiones cuando éstas apelan a su propio interés podrás conseguir prácticamente cualquier cosa que persigas no hace mucho vi a una mujer hacer una venta muy inteligente a nuestro bebé el bebé está golpeando la parte superior de nuestra mesa de caoba de la biblioteca con una cuchara cuando mi mujer recogió la cuchara el bebé se negó a dejarla pero como es una mujer con imaginación le ofreció un bonito caramelo rojo él dejó la cuchara inmediatamente y centró su atención en el objeto más deseable eso era imaginación también fue un acto de venta ganó su punto sin usar la fuerza iba en un coche con un amigo que conducía por encima del límite de velocidad un agente se acercó en moto y le dijo a mi amigo que estaba detenido por exceso de velocidad el amigo sonrió agradablemente a la gente y le dijo lamento haberle hecho salir con toda esta lluvia pero quería llegar al tren a las 10 con mi amigo y lo estaba haciendo a unos 35 kilómetros por hora no solo ibas a 28 millas por hora respondió el oficial y mientras seas tan amable te dejaré ir esta vez si te cuidas en lo sucesivo y eso también era imaginación incluso un policía de tráfico atiende a razones cuando se le aborda de la manera adecuada pero hay del automovilista que intenta intimidar al policía haciéndole creer que su velocímetro no registraba correctamente hay una forma de imaginación contra la que quiero advertir es la que lleva algunas personas a imaginar que pueden obtener algo a cambio de nada o que pueden imponerse en el mundo sin respetar los derechos de los demás hay más de 160 mil presos en las instituciones penales de los Estados Unidos y prácticamente cada uno de ellos está en prisión porque imaginó que podía emprender el juego de la vida sin observar los derechos de sus semejantes hay un hombre en la penitenciaría de Ohio que ha cumplido más de 35 años de condena por falsificación y la mayor cantidad que obtuvo por su mala aplicación de la imaginación fue de 12 dólares hay algunas personas que dirigen su imaginación en el vano intento de demostrar lo que ocurre cuando un cuerpo inamovible entra en contacto con una fuerza irresistible pero estos tipos pertenecen a los hospitales de psicópatas también existe otra forma de imaginación mal aplicada la del niño o niña que sabe más de la vida que su papá pero esta forma está sujeta a modificaciones con el tiempo mis propios hijos me han enseñado muchas cosas que mi papá intentó en vano enseñarme cuando yo tenía su edad el tiempo y la imaginación que a menudo no es más que el producto del tiempo nos enseñan muchas cosas pero nada más importante que esto que todos los hombres son muy parecidos en muchos aspectos si quieres saber lo que piensa tu cliente estúdiate a ti mismo y averigua lo que estarías pensando si estuvieras en el lugar de tu cliente estúdiate a ti mismo averigua cuáles son los movimientos que te impulsan a realizar ciertas acciones y te hacen abstenerte de realizar otras y habrás avanzado mucho en el perfeccionamiento del uso exacto de la imaginación la mayor base del detective es la imaginación la primera pregunta que se hace cuando se llama para resolver un crimen es ¿cuál es el motivo? si se puede averiguar el motivo normalmente podrá encontrar el autor del crimen un hombre que ha perdido un caballo puso una recompensa de cinco dólares por su devolución varios días más tarde un niño supuestamente débil mental llegó con el caballo a casa y reclamó la recompensa el propietario tenía curiosidad por saber cómo había encontrado el chico el caballo ¿cómo se te ocurrió dónde buscar el caballo le preguntó y el chico respondió bueno sólo pensé dónde habría ido si yo hubiera sido un caballo y fui allí y lo hizo no está tan mal para un tipo débil de mente algunos de los que no son acusados de ser débiles mentales van por la vida sin mostrar tanta evidencia de imaginación como lo hizo este muchacho si quieres saber qué hará el otro usa tu imaginación ponte en su lugar y averigua qué habrías hecho tú eso es imaginación toda persona debe ser un poco soñadora toda empresa necesita al soñador toda industria y toda profesión lo necesitan pero el soñador debe ser también un hacedor o bien debe formar una alianza con alguien que pueda y haga realidad los sueños la mayor nación sobre la faz de la tierra fue concebida nacida y alimentada durante los primeros días de su infancia como resultado de la imaginación en las mentes de los hombres que cambiaron los sueños con la acción tu mente es capaz de crear muchas combinaciones nuevas y útiles de ideas viejas pero lo más importante que puede crear es un objetivo principal definido que te dará lo que más deseas tu objetivo principal definido puede traducirse rápidamente en realidad después de que lo hayas moldeado al interior de tu imaginación si has seguido fielmente las instrucciones establecidas para tu guía en la lección 2 estás ahora en el camino hacia el éxito porque sabes qué es lo que quieres y tienes un plan para conseguirlo la batalla por la consecución del éxito está medio ganada cuando se sabe definitivamente lo que se quiere la batalla ha terminado excepto el grito cuando uno sabe lo que quiere y se ha decidido a conseguirlo sin importar el precio la selección de un objetivo principal definido exige el uso de la imaginación y la decisión el poder de decisión crece con el uso la decisión rápida de forzar la imaginación para crear un objetivo principal definido hace más poderosa la capacidad de tomar decisiones en otros asuntos las adversidades y las derrotas temporales suelen ser bendiciones disfrazadas porque nos obligan a usar tanto la imaginación como la decisión por eso un hombre suele luchar mejor cuando está frente a la espada y la pared y sabe que no hay marcha atrás entonces toma la decisión de luchar en lugar de huir la imaginación nunca se encuentra tan activa como cuando uno enfrenta una emergencia que exige una decisión y una acción rápidas y definitivas en estos momentos de emergencia los hombres han tomado decisiones elaborado planes y utilizado su imaginación de tal manera que han llegado a ser conocidos como genios muchos genios han nacido de la estimulación inusual de imaginación como resultado de una experiencia difícil que obligó a pensar rápidamente y a tomar una decisión rápida es un hecho bien conocido que la única manera de hacer que un niño o una niña demasiado mimados se vuelvan útiles es forzándolos a ser autosuficientes esto requiere el ejercicio de la imaginación y la decisión ninguna de las cuales se utilizaría si no fuera por necesidad el reverendo pw welshimer es el pastor de una iglesia en cantón ohio donde se encuentra desde hace casi un cuarto de siglo normalmente los pastores no permanecen al frente de una iglesia durante tanto tiempo y el reverendo welshimer no habría sido una excepción a esta regla si no hubiera mezclado la imaginación con sus deberes pastorales la iglesia que dirige el reverendo welshimer cuenta con una escuela dominical de más de 5.000 miembros el mayor número de miembros de cualquier iglesia de eeuu ningún ningún pastor podría haber permanecido al frente de una iglesia durante un cuarto de siglo con el consentimiento de sus seguidores y haber construido una escuela dominical de este tamaño sin emplear las leyes de la iniciativa y el liderazgo un objetivo principal definido la confianza en sí mismo y la imaginación el autor de este curso se ocupó de estudiar los métodos empleados por el reverendo welshimer y aquí se describen en beneficio de los estudiantes de esta filosofía se conoce bien que las facciones eclesiásticas o los celos suelen provocar desacuerdos que hacen imprescindible un cambio de líderes el reverendo welshimer ha sorteado el obstáculo común mediante una aplicación única de la ley de la imaginación cuando un nuevo miembro llega a su iglesia le asigne inmediatamente una tarea definitiva una que se adapte al temperamento la formación y las clasificaciones empresariales del individuo lo más posible y para usar las propias palabras del ministro mantiene a cada miembro tan ocupado tirando para la iglesia que no queda tiempo para patalear o estar en desacuerdo con otros miembros no es una mala política para aplicar en el campo de los negocios o en cualquier otro campo el viejo dicho de que las manos ociosas son las mejores herramientas del diablo es más que un simple juego de palabras ya que es cierto entregarle a cualquier hombre algo para hacer que le guste y manténlo ocupado haciéndolo y no estará propenso a degenerar en una fuerza desorganizadora si algún miembro de la escuela dominical falta escuela dos veces seguidas un comité de la iglesia lo llama para averiguar la razón de su inasistencia hay un trabajo de comité para prácticamente cada miembro de la iglesia de este modo el reverendo welshimer delega en los propios miembros la responsabilidad de reunir a los delincuentes y mantenerlos interesados en los asuntos de la iglesia es es un organizador del más alto nivel sus esfuerzos han atraído la atención de los hombres de negocios de todo el país y en demasiadas ocasiones se le han ofrecido puestos con salarios de lujo por parte de bancos plantas siderúrgicas o casas de negocios que reconocen en él a un verdadero líder en el sótano de la iglesia el reverendo welshimer tiene una imprenta de primera clase en la que publica solamente un periódico eclesiástico muy meritorio que llega a todos los miembros la producción y distribución de este periódico es otra fuente de empleo que mantiene a los miembros de la iglesia alejados de los problemas ya que prácticamente todos ellos tienen algún tipo de interés activo en él el periódico está dedicado exclusivamente a los asuntos de la iglesia en su conjunto y a los de los miembros individuales cada miembro lo lee línea por línea porque siempre existe la posibilidad de que el nombre de cada miembro sea mencionado en los locales de noticias la iglesia tiene un coro bien entrenado y una orquesta que haría honor a algunos de los teatros más grandes aquí el reverendo welshimer tiene el doble propósito de proporcionar entretenimiento y al mismo tiempo mantener a los miembros más temperamentales que son artistas empleados para que ellos también se mantengan alejados de las travesuras dándoles de paso la oportunidad de hacer lo que más les gusta el difunto Dr. Harper que fue presidente de la Universidad de Chicago fue uno de los presidentes universitarios más eficientes de su tiempo tenía una gran afición por recaudar fondos en grandes cantidades fue él quien indujo a John D. Rockefeller a contribuir con millones de dólares al apoyo de la Universidad de Chicago puede ser útil para el estudiante de esta filosofía estudiar la técnica del Dr. Harper porque él era un líder del más alto nivel además tengo su propia palabra de que su liderazgo nunca fue una cuestión de azar o accidente sino siempre el resultado de un procedimiento cuidadosamente planificado el siguiente incidente servirá para mostrar cómo el Dr. Harper hizo uso de la imaginación para recaudar grandes sumas de dinero necesitaba un millón de dólares más para la construcción de un nuevo edificio haciendo un inventario de los hombres ricos de Chicago a los que podría recurrir para conseguir esta gran suma se decidió por dos hombres cada uno de los cuales era millonario y ambos eran enemigos acérrimos uno de estos hombres era en ese momento el jefe del sistema de ferrocarriles de la calle de Chicago eligiendo la hora del mediodía cuando el personal de la oficina y la secretaría de este hombre en particular solían estar fuera almorzando el Dr. Harper se paseó despreocupadamente por la oficina y al no encontrar a nadie de guardia en la puerta exterior entró en la oficina de su pretendida víctima a la que sorprendió con su aparición sin previo aviso mi nombre es Harper dijo el doctor y soy el presidente de la universidad de Chicago perdone mi intromisión pero no he encontrado a nadie en el despacho exterior lo cual no ha sido un simple accidente así que me he tomado la libertad de entrar he pensado muchas veces en usted y en su sistema de ferrocarril urbano ha construido un sistema maravilloso y tengo entendido que ha ganado mucho dinero por sus esfuerzos sin embargo nunca pienso en usted sin que se me ocurra que uno de estos días pasará el gran desconocido y cuando se haya ido no quedará nada como monumento a su nombre porque otros se apoderarán de su dinero y el dinero tiene una forma de perder su identidad muy rápidamente tan pronto como cambia de manos he pensado a menudo en ofrecerle la oportunidad de perpetuar su nombre permitiéndole construir un nuevo salón en los terrenos de la universidad y dándole su nombre le habría ofrecido esta oportunidad hace mucho tiempo si no fuera porque uno de los miembros de nuestra junta directiva desea que el honor recaiga en el señor X enemigo del jefe de la calle sin embargo personalmente siempre lo he favorecido y le sigo favoreciendo y si tengo su permiso para hacerlo voy a tratar de inclinar la oposición hacia usted sin embargo no he venido a pedirle ninguna decisión hoy ya que estaba de paso y pensé que era un buen momento para pasarme por aquí y conocerlo piense en el asunto y si quiere volver a hablar conmigo llámeme por teléfono cuando desee buenos días señor me alegro de haber tenido esta oportunidad de conocerle con esto se retiró sin dar al jefe de la compañía de tranvías la oportunidad de decir sí o no de hecho el hombre del tranvía tuvo muy poca oportunidad de hablar el doctor Harper habló así lo había planeado fue a la oficina simplemente para plantar la semilla creyendo que germinaría y cobraría vida a su debido tiempo su creencia no carecía de fundamento apenas había regresado a su despacho en la universidad cuando sonó su teléfono el hombre del tranvía estaba al otro lado del cable pidió una cita con el doctor Harper la cual fue concedida y ambos se reunieron en su despacho a la mañana siguiente el cheque de un millón de dólares estaba en manos del doctor Harper una hora más tarde a pesar de que el doctor Harper era un hombre pequeño y de aspecto más bien insignificante se decía de él que tenía una forma de ser que le permitía conseguir todo lo que perseguía y en cuanto a esa forma que se le atribuye cuál era no era ni más ni menos que su comprensión del poder de la imaginación supongamos que hubiera ido a la oficina del jefe del tranvía y hubiera pedido una cita entre el momento en que llamó y el momento en que realmente habría visto a su hombre habría transcurrido suficiente tiempo para que éste pudiera anticipar el motivo de su llamada y también para formular una buena y lógica excusa para decir no supongamos de nuevo que hubiera comenzado su entrevista con el hombre del tranvía de esta manera la universidad está muy necesitada de fondos y he acudido a usted para solicitarle ayuda usted ha ganado mucho dinero y le debe algo a la comunidad en la que lo ha hecho si nos entrega un millón de dólares pondremos un hombre en un nuevo hall que queremos construir ¿cuál podría haber sido el resultado? en primer lugar no se habría sugerido ningún motivo lo suficientemente atractivo como para influir en la mente del hombre del tranvía aunque fuera cierto que debía la comunidad de la que había hecho fortuna probablemente no habría admitido ese hecho en segundo lugar habría disfrutado de la posición de estar en el lado ofensivo en lugar del defensivo de la propuesta pero el doctor Harper astuto en el uso de la imaginación previó precisamente estas contingencias por la forma en que expuso su caso en primer lugar puso al nombre del tranvía a la defensiva informándole de que no era seguro que él el doctor Harper pudiera obtener el permiso de su junta para aceptar el dinero y nombrar el salón con el nombre del hombre del tranvía en segundo lugar intensificó el deseo del hombre del tranvía de tener su nombre en ese edificio por la idea de que su enemigo y competidor podría obtener el honor si se le escapaba además y esto tampoco fue casualidad el doctor Harper había apelado poderosamente a una de las debilidades humanas más comunes al mostrar a este hombre del tranvía cómo perpetuar su propio nombre todo ello requería una aplicación práctica de la ley de la imaginación el doctor Harper era un maestro de las ventas cuando pedía dinero a los hombres siempre preparaba el camino para el éxito sembrando en la mente del hombre al que se le pedía una buena y sólida razón por la que se debía dar dinero una razón que enfatizara alguna ventaja para el hombre como resultado del regalo a menudo esto adoptaba la forma de una ventaja comercial también puede tratarse de una apelación a la naturaleza del hombre que lo lleva a querer perpetuar su nombre para que perdure después de él pero siempre la petición de dinero se realiza de acuerdo a un plan cuidadosamente pensado embellecido y suavizado con el uso de la imaginación mientras la filosofía de la ley del éxito estaba en fase original mucho antes de que se organizara en un curso sistemático de instrucción y se redujera a libros de texto el autor daba conferencias sobre esta filosofía en una pequeña ciudad de Illinois uno de los miembros de la audiencia era un joven vendedor de seguros de vida que acababa de empezar a trabajar en ese sector después de escuchar lo que se le dijo sobre el tema de la imaginación comenzó a aplicar lo que había escuchado a su propio problema de vender seguros de vida durante la conferencia se dijo algo sobre el valor del esfuerzo aliado a través del cual los hombres pueden disfrutar de un mayor éxito mediante el esfuerzo cooperativo a través de un acuerdo de trabajo bajo el cual cada uno impulsa los intereses del otro a partir de esta sugerencia el joven en cuestión elaboró inmediatamente el plan para conseguir la colaboración de un grupo de empresarios que no tenían ninguna relación con el negocio de los seguros acudió a la tienda de comestibles más importantes de su ciudad y llegó a un acuerdo con ella para dar una póliza de seguros de mil dólares a cada cliente que comprara al menos 50 dólares de comestibles al mes a continuación se dedicó a informar a la gente de este acuerdo y consiguió muchos nuevos clientes el tendero colocó en su tienda una tarjeta grande y bien rotulada en la que informaba a sus clientes de esta oferta de seguro gratuito ayudándose de esta manera a sí mismo al ofrecer a todos sus clientes un incentivo para hacer todo su comercio en la línea de comestibles con él este joven asegurador de vida se dirigió entonces al principal propietario de golosinas de la ciudad y llegó a un acuerdo con él para asegurar a todos los clientes que le compraran toda la gasolina el aceite y otros suministros de motor a continuación se dirigió al principal restaurante de la ciudad y llegó a un acuerdo similar con el propietario por cierto esta alianza resultó ser bastante rentable para el restaurador que enseguida comenzó una campaña publicitaria en la que afirmaba que su comida era tan pura sana y buena que todos los que comían en su local con regularidad serían capaces de vivir mucho más tiempo por lo que aseguraría la vida de cada cliente habitual por mil dólares el vendedor de seguros de vida llegó a un acuerdo con un constructor e inmobiliario local para asegurar la vida de cada uno de los que le comprara una propiedad por una cantidad suficiente para pagar el saldo pendiente de la propiedad en caso de que el comprador muriera antes de que se completaran los pagos el joven es ahora el agente general de una de las mayores compañías de seguro de vida de los Estados Unidos con sede en una de las mayores ciudades de Ohio y sus ingresos superan los 25 mil dólares anuales el punto de inflexión en su vida llegó cuando descubrió cómo podía ser un uso práctico de la ley de la imaginación su plan no está patentado puede ser duplicado una y otra vez por otros hombres de seguros de vida que conocen el valor de la imaginación ahora mismo si me dedicara a la venta de seguros de vida creo que debería hacer uso de este plan aliándome con un grupo de distribuidores en cada una de varias ciudades permitiéndoles así vender más automóviles y al mismo tiempo proporcionando la venta de una gran cantidad de seguros de vida a través de sus esfuerzos el éxito financiero no es difícil de conseguir cuando se aprende a hacer un uso práctico de la imaginación creativa alguien con suficiente iniciativa y liderazgo y la imaginación necesaria duplicará las fortunas que hacen cada año los propietarios de las tiendas de 5 y 10 centavos desarrollando un sistema de comercialización del mismo tipo de productos que ahora se venden en esas tiendas con la ayuda de máquinas expendedoras esto ahorrará una fortuna en la contratación de empleados asegurará contra el robo y reducirá los gastos generales de la operación de la tienda de muchas otras maneras este sistema puede llevarse a cabo con tanto éxito como la distribución de alimentos con la ayuda de máquinas expendedoras automáticas la semilla de la idea ha sido sembrada aquí es tuya para que la utilices alguien con giro mental inventivo va a ganar una fortuna y al mismo tiempo salvar miles de vidas cada año perfeccionando un control automático de cruces de ferrocarril que reducirá el número de accidentes de automóviles en los cruces el sistema una vez perfeccionado funcionará de la siguiente manera unos 100 metros antes de llegar al cruce de ferrocarril el automóvil cruzará una plataforma similar a la de una gran balanza que se utiliza para pesar objetos pesados y el peso del automóvil hará bajar una puerta y hará sonar un gong esto obligará al automóvil a reducir la velocidad al cabo de un minuto la puerta volverá a subir y el coche podrá seguir su camino mientras tanto habrá habido tiempo suficiente para observar la vía en ambas direcciones para asegurarse de que no se aproxima ningún tren la imaginación junto con una cierta habilidad mecánica dará al automovilista esta protección tan necesaria y hará que el hombre que perfeccione el sistema obtenga todo el dinero que necesita y mucho más algún inventor que comprende el valor de la imaginación y tenga conocimiento práctico del principio de la radio puede hacer una fortuna perfeccionando un sistema de alarma antirrobo que señale a la jefatura de policía y al mismo tiempo encienda las luces y haga sonar un gong en el lugar que va a ser robado con la ayuda de un aparato similar al que ahora se utiliza para la radiofusión cualquier agricultor con suficiente imaginación para crear un plan más el uso de una lista de todas las licencias de automóviles emitidas en su estado puede fácilmente crear una clientela de automovilistas que vendrán a su granja y comprarán todas las verduras que pueda producir y todos los pollos que pueda criar ahorrándole así el gasto de transportar sus productos a la ciudad contratando a cada automovilista para la temporada el agricultor puede estimar con precisión la cantidad de productos que debe proporcionar la ventaja para el automovilista es que tendrá la seguridad de que los productos provienen directamente de la granja a un costo menor del que tendría si los comprara los comerciantes locales el propietario de una estación de servicio de carretera puede hacer eficaz el uso de la imaginación colocando un puesto de comida cerca de su estación de servicio y luego haciendo una atractiva publicidad a lo largo de la carretera en cada dirección llamando la atención sobre su barbacoa sándwiches caseros o cualquier otra cosa en la que desee especializarse el puesto de comida hará que los automovilistas se detengan y muchos de ellos comprarán gasolina antes de reanudar su camino se trata de sugerencias sencillas que no implican ninguna complicación especial en relación con su uso pero son precisamente estos usos de la imaginación los que traen consigo el éxito financiero el plan de la tienda de autoayuda pigli wigli que hizo que su creador ganara millones de dólares era una idea muy simple que cualquiera podría haber adoptado pero se requería una imaginación muy capaz para poner la idea en funcionamiento de una manera práctica cuanto más sencilla y fácilmente adaptable a una necesidad sea una idea mayor será su valor ya que nadie busca ideas que estén envueltas en grandes detalles o sean de alguna manera complicadas la imaginación es el factor más importante que entra en el arte de la venta el maestro en las ventas es siempre aquel que hace uso sistemático de la imaginación el comerciante sobresaliente confía en la imaginación para las ideas que hacen que su negocio sobresalga la imaginación puede utilizarse eficazmente en la venta de los artículos más pequeños como corbatas camisas o medias procedamos a examinar cómo se puede hacer esto entre en uno de los mercados más conocidos de la ciudad de filadelfia con el propósito de comprar unas camisas y corbatas cuando me acerqué al mostrador de la corbata un joven se adelantó y me preguntó ¿hay algo que quieras? ahora bien si yo hubiera sido el hombre que estaba detrás del mostrador no habría hecho esa pregunta debería haber sabido por el hecho de que me había acercado el mostrador de las corbatas que quería verlas cogí dos o tres corbatas del mostrador las examiné brevemente y las dejé todas menos una azul claro que me traía un poco finalmente dejé también esta y empecé a mirar el resto del surtido el joven que estaba detrás del mostrador tuvo entonces una feliz idea cogió una corbata amarilla de aspecto llamativo la enrolló en sus dedos para mostrar cómo quedaría atada y preguntó ¿no es una belleza? odio las corbatas amarillas y el vendedor no me hizo ninguna gracia al sugerir que una corbata amarilla llamativa es bonita si yo hubiera estado en el lugar de ese vendedor habría cogido la corbata azul por la que había mostrado una decidida preferencia y la habría enrollado en mis dedos para resaltar su aspecto después de anudarla habría sabido lo que quería mi cliente observando los tipos de corbatas que cogía y examinaba además habría sabido cuál era la corbata que más le gustaba cuando la tenía en sus manos un hombre no se queda junto a un mostrador y acaricia una mercancía que no le gusta si se le da la oportunidad cualquier cliente dará al vendedor atento una pista sobre la mercancía concreta en la que hay que hacer hincapié para conseguir una venta a continuación me dirigí al mostrador de las camisas aquí me recibió un señor mayor que me preguntó ¿hay algo que pueda hacer por ti hoy? pensé que si alguna vez hacía algo por mí tendría que ser hoy ya que quizá no volvería nunca más a esta tienda en particular le dije que quería ver camisas y le describí el estilo y color de camisa que deseaba el anciano caballero me dio un buen golpe cuando respondió diciendo lo siento señor pero esta temporada no se lleva ese estilo así que no lo mostramos dije que sabía que ellos no llevaban el estilo por el que había preguntado y que por esa misma razón entre otras iba a llevarlo siempre que lo encontrara en stock si hay algo que molesta a un hombre sobre todo este tipo de hombres que sabe exactamente lo que quiere y lo describe nada más al entrar en la tienda es que le digan que no se lleva esta temporada esta afirmación es un estímulo de la inteligencia de un hombre o la que él cree que es su inteligencia y en la mayoría de los casos es fatal para una venta si yo vendiera productos podría pensar lo que quisiera sobre el gusto de un cliente pero seguramente no tendría tan poco tacto y diplomacia como para decirle al cliente que pensaba que no conocía su negocio más bien preferiría arreglármelas con tacto para mostrarle lo que yo creía que era una mercancía más apropiada que la que había pedido si lo que deseaba no se encontraba en stock uno de los escritores más famosos y mejor pagados del mundo ha construido su fama y su fortuna sobre el único descubrimiento de que es rentable escribir sobre lo que la gente ya conoce y con lo que ya está de acuerdo la misma regla podría aplicarse a la venta de mercancías finalmente el anciano sacó unas cajas de camisas y empezó a mostrarme camisas que ni siquiera se parecían a la que yo había pedido le dije que ninguna de ellas me convencía y cuando empecé a salir me preguntó si quería ver unos bonitos tirantes imagínate para empezar yo no llevo tirantes y además no había nada en mi forma de ser ni en mi comportamiento que indicara que me gustaría ver unos tirantes es correcto que un vendedor trate de interesar a un cliente en productos por los que no ha preguntado pero se debe usar el juicio y tener cuidado de ofrecer algo que el vendedor tenga razones para creer que el cliente pueda querer salí de la tienda sin haber comprado ni camisas ni corbatas y sintiéndome un poco resentido porque me habían juzgado tan groseramente en cuanto a mis gustos de colores y estilos un poco más adelante entré en una pequeña tienda de un solo hombre que tenía camisas y corbatas expuestas en el escaparate aquí me trataron de forma diferente el hombre detrás del mostrador no hizo preguntas innecesarias o estereotipadas me echó un vistazo al entrar por la puerta me midió con bastante precisión y me saludó con un muy agradable buenos días señor entonces preguntó ¿qué le enseño primero las camisas o las corbatas? le dije que primero miraría las camisas entonces observó el estilo de camisa que llevaba y me preguntó mi talla y empezó a sacar camisas del mismo tipo y color que yo buscaba sin que yo mencionara algo me puso seis estilos diferentes y observó y observó para ver cuál escogía primero miré cada una de las camisas por turnos y las dejé todas sobre el mostrador pero el vendedor observó que examinaba una de las camisas un poco más cerca que las otras y que las sostenía un poco más nada más dejar esta camisa el vendedor la cogió y empezó a explicarme cómo estaba hecha a continuación se dirigió al mostrador de corbatas y volvió con tres corbatas azules muy bonitas del mismo tipo que yo había estado buscando anudó cada una de ellas y las sostuvo delante de la camisa llamando la atención sobre la perfecta armonía entre los colores de las corbatas y la camisa antes de llevar cinco minutos en la tienda había comprado tres camisas y tres corbatas y estaba en camino con el paquete bajo el brazo sintiendo que esta era una tienda a la que volvería cuando necesitara más camisas y corbatas me enteré después de que el comerciante propietario de la pequeña tienda en la que hice estas compras paga un alquiler mensual de 500 dólares por la pequeña tienda y obtiene un buen ingreso de la venta de nada más que camisas corbatas y cuellos tendría que quebrar el negocio con un cargo fijo de 500 dólares al mes por alquiler si no fuera por su conocimiento de la naturaleza humana que le permite hacer un porcentaje muy alto de ventas a todos los que entran en su tienda con frecuencia he observado a mujeres cuando se probaban sombreros y me he preguntado por qué los vendedores no leían la mente de la posible compradora observando su manera de manejar los sombreros una mujer entra en una tienda y pide que le enseñen algunos sombreros el vendedor empieza a sacar sombreros y la posible compradora empieza a probárselos si un sombrero le sienta bien aunque no sea mínimamente se lo dejará puesto unos segundos o unos minutos pero si no le gusta se lo quitará de la cabeza en cuanto la vendedora le quite las manos del sombrero por último cuando se le muestra un sombrero que le gusta a la clienta éste empieza a anunciar ese hecho en términos que ningún vendedor bien informado dejará de entender acomodando su cabello bajo el sombrero o tirando de él hacia abajo en la cabeza justo en el ángulo que más le gusta y mirando el sombrero desde atrás con la ayuda de un espejo de mano los signos de admiración son inconfundibles por último la clienta se quitará el sombrero de la cabeza y empezará a mirarlo detenidamente luego puede dejarlo a un lado y permitir que se pruebe otro sombrero en cuyo caso la ingeniosa vendedora dejará a un lado el sombrero que acaba de quitarse y en el momento oportuno lo volverá a atraer y pedirá a la clienta que se lo pruebe de nuevo mediante una cuidadosa observación de los gustos del cliente una vendedora inteligente puede vender a menudo hasta tres o cuatro sombreros al mismo cliente en una sola sesión simplemente observando lo que atrae al cliente y concentrándose en la venta de eso la misma regla se aplica en la venta de otras mercancías el cliente si se le observa atentamente indicará claramente lo que quiere y si se sigue la pista muy raramente un cliente se irá sin comprar creo que es una estimación conservadora cuando digo que el 75% de los abandonos como se llaman los clientes que no compran se debe a la falta de tacto en la presentación de la mercancía el pasado otoño ingresé en una sombrería para comprar un sombrero de fieltro era un sábado por la tarde muy concurrido y me abordó un joven vendedor extra en una hora punta que aún no había aprendido a calibrar a la gente de un vistazo sin motivo alguno el joven sacó un derbi marrón y me lo entregó o más bien intentó entregármelo pensé que intentaba hacerse el gracioso y me negué a tomar el sombrero en mis manos diciéndole en un intento de devolverle el cumplido y hacerse el gracioso a su vez ¿también cuenta usted cuentos para dormir? me miró sorprendido pero no aceptó la señal que le había ofrecido si no hubiera observado al joven más de cerca de lo que él me había observado a mí y lo hubiera calificado como un extra serio pero inexperto me habría sentido muy insultado porque si hay algo que odio es un derbi de cualquier tipo y mucho más un derbi marrón uno de los vendedores habituales vio por casualidad lo que ocurría se acercó y le arrebató el derbi marrón de las manos al joven y con una sonrisa en la cara que pretendía ser una especie de soplo para mí dijo ¿qué demonios estás intentando enseñarle a este señor? eso me estropeó la diversión y el vendedor que me había reconocido inmediatamente como un caballero me vendió el primer sombrero que sacó en general el cliente se siente halagado cuando un vendedor se toma el tiempo de estudiar la personalidad del cliente y de presentarle la mercancía adecuada a esa personalidad hace unos años entré en una de las mayores tiendas de ropa de hombres de Nueva York y pedí un traje describiendo exactamente lo que quería pero sin mencionar el precio el joven que pretendía ser un vendedor dijo que no creía que tuviera ese traje pero yo vi exactamente lo que quería colgado en un modelo y le llamé la atención sobre el traje entonces me dijo oh ese de ahí ese es un traje de alto precio su respuesta me divirtió también me enfureció así que le pregunté al joven que veía en mí que indicaba que no había entrado a comprar un traje de alto precio con vergüenza trató de explicarse pero sus explicaciones fueron tan malas como la ofensa original y me dirigí hacia la puerta murmurando algo para mí sobre campanas tontas antes de que llegara a la puerta me recibió otro vendedor que por mi forma de caminar y la expresión de mi cara había intuido que no estaba muy contento con un tacto digno de recordar este vendedor este vendedor entabló una conversación conmigo mientras desahogaba mis penas y luego consiguió que volviera con él a ver el traje antes de salir de la tienda compré el traje que había vendido compré el traje que había venido a ver y otros dos que no tenía intención de comprar esa era la diferencia entre un vendedor y uno que alejaba a los clientes además más tarde presenté a dos amigos míos a este mismo vendedor e hizo unas ventas considerables a cada uno de ellos una vez iba caminando por el boulevard Michigan en Chicago cuando mi vista se vio atraída por un hermoso traje gris en el escaparate de una tienda para hombres no tenía intención de comprar el traje pero tenía curiosidad por saber el precio así que abrí la puerta y sin entrar me limité a meter la cabeza dentro y a preguntar al primer hombre que vi cuánto costaba el traje del escaparate a continuación se produjo una de las maniobras de venta más inteligentes que he observado nunca el vendedor sabía que no podía venderme el traje si no entraba en la tienda así que me dijo ¿no quiere entrar señor? mientras averiguo el precio del traje por supuesto que sabía el precio todo el tiempo pero esa era su manera de desarmarme de la idea de que pretendía venderme el traje por supuesto tenía que ser tan educado como el vendedor así que dije por supuesto y entré el vendedor dijo pase por aquí señor y le conseguiré la información en menos de dos minutos me encontré frente a una vitrina sin abrigo preparándome para probarme un abrigo como el que había observado en el escaparate después de ponerme el abrigo que me quedaba casi perfecto lo que no era casualidad gracias a los certeros ojos de un vendedor observador me llamó la atención el tacto agradable y suave del material froté mi mano por el brazo del abrigo como había visto hacer al vendedor mientras describía el material y efectivamente se trataba de una pieza muy fina en ese momento volví a preguntar el precio y cuando me dijeron que el traje costaba solo 50 dólares me sorprendí gratamente porque me habían hecho creer que su precio era mucho más elevado sin embargo cuando vi por primera vez el traje en el escaparate supuse que su precio era de unos 35 dólares y dudo que hubiera pagado esa cantidad si no hubiera caído en manos de un hombre que sabía cómo mostrar el traje de la mejor manera posible si el primer abrigo que me probaron hubiera sido dos tallas más grande o una talla más pequeña dudo que se hubiera hecho alguna venta a pesar de que todos los trajes listos para usar que se venden en las mejores tiendas se modifican para que se ajusten al cliente compré ese traje por el impulso del momento como diría el psicólogo y no soy el único hombre que compra productos por ese mismo tipo de impulso un solo desliz del vendedor le habría hecho perder la venta si hubiera respondido 50 dólares cuando pregunté el precio habría dicho gracias y habría seguido mi camino sin mirar el traje más adelante en la temporada compré dos trajes más a este mismo vendedor y si viviera ahora en Chicago lo más probable es que le comprara un otros trajes porque siempre me mostraba trajes acordes con mi personalidad la tienda Marshall Field en Chicago obtiene más por la mercancía que cualquier otra tienda de su tipo en el país además la gente paga sabiendas más en esta tienda y se siente más satisfecha que si comprara la mercancía en otra tienda por menos dinero ¿por qué? bueno hay muchas razones entre ellas el hecho de que cualquier cosa comprada en la tienda Field que no sea del todo satisfactoria puede ser devuelta y cambiada por otra mercancía o el precio de compra puede ser reembolsado tal y como lo desea el cliente una garantía implícita acompaña a cada artículo vendido en la tienda Field otra razón por la que la gente pagará más en la tienda Field es el hecho de que la mercancía se expone y muestra mejor que en la mayoría de las otras tiendas los escaparates de Field son verdaderas obras de arte como si hubieran sido creados solo por el arte y no solo para vender la mercancía lo mismo ocurre con los productos expuestos en la tienda hay armonía en una agrupación adecuada de la mercancía en todo el establecimiento Field y esto crea un ambiente que es más mucho más que uno simplemente imaginario otra razón por la que la tienda Field puede obtener más por la mercancía que la mayoría de los otros comerciantes se debe a la cuidadosa selección y supervisión de los vendedores rara vez se encuentra una persona empleada en la tienda Field a la que uno no estaría dispuesto a aceptar como un igual social o como un vecino no son pocos los hombres que han conocido a chicas de la tienda Field que luego se han convertido en sus esposas la mercancía que se compra en la tienda Field está empaquetada o envuelta de forma más artística de lo que es habitual en otras tiendas lo cual es otra razón por la que la gente se desvía y paga precios más altos para comerciar allí ya que estamos hablando de envolver artísticamente la mercancía quiero relatar la experiencia de un amigo mío que no dejará de transmitir un significado muy claro a los que se dedican al negocio de la venta ya que muestra cómo se puede utilizar la imaginación incluso para envolver la mercancía este amigo tenía una pitillera de plata muy fina que había llevado durante años y de la que estaba muy orgulloso porque era un regalo de su mujer el uso constante había estropeado bastante la caja se había doblado abollado las bisagras se habían deformado etcétera hasta que decidió llevarlo al joyero Caldwell en Filadelfia para que lo repararan dejó el estuche y pidió que se lo enviaran a su oficina cuando estuviera listo alrededor de dos semanas después un nuevo y espléndido carro de reparto con el nombre Caldwell se detuvo frente a su oficina y un joven de aspecto agradable con un pulcro uniforme se bajó con un paquete que estaba artísticamente envuelto y atado con un cordón de cinta resulta que el paquete le llegó a mi amigo el día de su cumpleaños y habiendo olvidado dejar la pitillera para que la repararan y observando la belleza y el tamaño del paquete que le entregaron naturalmente imaginó que alguien le había enviado un regalo de cumpleaños su secretaria y otros trabajadores de su despacho se reunieron alrededor de su mesa para ver cómo habría su regalo cortó la cinta y retiró la cubierta exterior debajo de esa había una cubierta de papel de seda sujeta con hermosos sellos de oro que llevaban las iniciales y la marca comercial de Cadwell se quitó el papel y se encontró con una preciosa caja forrada de felpa la caja fue abierta y después de quitar el papel de seda que le envolvía había una pitillera que tras un cuidadoso examen reconoció como la que había dejado para reparar pero no parecía la misma gracias a la imaginación del gerente de Cadwell cada bolladura había sido cuidadosamente enderezada las bisagras habían sido rectificadas y el maletín había sido pulido y limpiado para que brillara como cuando fue comprado por primera vez simultáneamente un prolongado oh de admiración surgió de los espectadores incluido el dueño de la pitillera y la factura era un montón y sin embargo el precio cobrado por la reparación no parecía demasiado alto de hecho todo lo que entró en la transacción desde el ensamblaje de la caja con la fina cubierta del papel seda los sellos de oro el cordón de cinta la entrega del paquete por un muchacho pulcramente uniformado desde un reparto de carro nuevo y bien equipado se basó en la psicología cuidadosamente calculada que sentó las bases para un alto precio por la reparación la gente por lo general no se queja de los precios altos siempre que el servicio o el embellecimiento de la mercancía sea tal que prepare el terreno para los precios altos de lo que sí se queja la gente y con razón es de los precios altos y del servicio descuidado para mí hubo una gran lección en este incidente de la tabaquera y creo que hay una lección en él para cualquier persona que haga un negocio de venta de cualquier tipo de mercancía la mercancía que vende puede valer realmente todo lo que pide por ella pero si no estudia cuidadosamente los temas de la exposición ventajosa y el embalaje artístico puede ser acusado de cobrar de más a sus clientes en Broad Street en la ciudad de Filadelfia hay una frutería en la que los clientes son recibidos en la puerta por un hombre de uniforme que les abre la puerta no hace nada más que abrir la puerta pero lo hace con una sonrisa aunque sea una sonrisa cuidadosamente estudiada y ensayada que hace que el cliente se sienta bienvenido incluso antes de entrar en la tienda este frutero está especializado en cestas de fruta especialmente preparadas justo fuera de la tienda hay una gran pizarra en la que aparecen las fechas de salida de los distintos trasatlánticos que parten de Nueva York este comerciante atiende a las personas que desean que las cestas de fruta se entreguen a bordo de los barcos en los que zarpan sus amigos si la novia de un hombre o tal vez su esposa o una amiga muy querida zarpa en una fecha determinada naturalmente quiere que la cesta de fruta que compre para ella esté adornada con adornos y guarniciones además no busca necesariamente algo barato o incluso poco costoso todo esto lo aprovecha el frutero obtiene de 10 a 25 dólares por cesta de fruta que se podría comprar a la vuelta de la esquina a no más de una manzana por entre 3 y 7 dólares con 50 céntimos con la salvedad de que esta última no estaría adornada con los 75 centavos de adorno que contiene la primera la tienda de este comerciante es un asunto pequeño no más grande que la media de las tiendas de fruta pero paga un alquiler de al menos 15 mil dólares al año por el local y gana más dinero que medio centenar de puestos de fruta ordinarios juntos simplemente porque sabe cómo exponer y entregar sus mercancías de manera que atraigan la vanidad de los compradores esta es otra prueba del valor de la imaginación el pueblo estadounidense y esto significa todos ellos no solo los llamados ricos es el que más gasta en la tierra pero insiste en la clase cuando se trata de apariencias como el envoltorio y la entrega y otros adornos que no añaden ningún valor real a la mercancía que compran el comerciante que entiende esto y ha aprendido a mezclar la imaginación con su mercancía puede recoger una rica cosecha a cambio de su conocimiento y muchos lo están haciendo también el vendedor que entiende la psicología de la exposición el envasado y la entrega de la mercancía y que sabe cómo mostrar sus mercancías para que se ajusten a los caprichos y a las características de sus clientes puede hacer que la mercancía ordinaria alcance precios de lujo y lo que es más importante puede hacerlo y seguir conservando el patrimonio de sus clientes más fácilmente que si vendiera la misma mercancía sin el atractivo estudiado y el servicio de envasado y entrega artística en un restaurante barato donde el café se sirve en tazas gruesas y pesadas y la vajilla de plata está deslustrada o sucia un sándwich de jamón es sólo un sándwich de jamón y si el dueño del restaurante obtiene 15 centavos por él lo está haciendo bien pero justo enfrente donde el café se sirve en tazas finas y delicadas en mesas pulcramente cubiertas por mujeres jóvenes pulcramente vestidas un sándwich de jamón mucho más pequeño dará 25 centavos sin mencionar el costo de la propina a la camarera la única diferencia entre los bocadillos es simplemente la apariencia el jamón procede del mismo carnicero y el pan del mismo panadero tanto si se compra en el primer restaurante como en el segundo la diferencia de precio es muy considerable pero la diferencia en la mercancía no es tanto una diferencia de calidad o de cantidad como de ambiente o de apariencia a la gente le encanta comprar apariencia a su ambiente que no es más que una forma más refinada de decir aquello que pedía P.T. Barnum de que nace uno cada minuto no es exagerado decir que un maestro de la psicología de las ventas podría entrar en la tienda de un comerciante medio donde el stock de mercancías valiera digamos 50 mil dólares y con un gasto adicional muy pequeño hacer que el stock rindiera 60 mil dólares a 75 mil dólares no habría nada más que instruir a los vendedores en la exposición adecuada de la mercancía después de haber comprado una pequeña cantidad de accesorios más adecuados tal vez y volver a embalar la mercancía en cubiertas y cajas más adecuadas una camisa de hombre empaquetada una a una en el tipo de caja adecuada con un trozo de cinta y una hoja de papel de seda añadida para embellecerla puede hacer que traiga un dólar o un dólar y medio más de lo que traería la misma camisa sin un empaquetado más artístico sé que esto es cierto y lo he demostrado más veces de las que puedo recordar para convencer a algún comerciante escéptico de que no habría estudiado el efecto de los expositores adecuados a la inversa he demostrado muchas veces que la mejor camisa no puede venderse por la mitad de su valor si se saca de su caja y se coloca en un mostrador de ofertas con camisas de aspecto inferior ejemplos ambos que demuestran que la gente no sabe lo que compra que se guía más por las apariencias que por el análisis real de la mercancía que compra esto es notablemente cierto en la compra de automóviles el pueblo estadounidense quiere y exige estilo en la apariencia de los automóviles lo que hay debajo del capó o en el eje trasero no lo saben y realmente no les importa siempre que el coche tenga el aspecto adecuado Henry Ford necesitó casi 20 años de experiencia para conocer la verdad de la afirmación que acabamos de hacer e incluso entonces a pesar de toda su capacidad de análisis solo reconoció la verdad cuando se vio obligado a hacerlo por sus competidores si no fuera cierto que la gente compra más las apariencias que la realidad Ford nunca habría creado su nuevo automóvil ese coche es el mejor ejemplo de un psicólogo que apela a la tendencia que tiene la gente a comprar apariencias aunque por supuesto hay que admitir que en este ejemplo concreto el valor real del coche existe realmente la continuación a este audiolibro es vivir con entusiasmo suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo gracias y nos vemos en la siguiente página si deseas agregar este libro a tu biblioteca dejaremos los enlaces en la descripción también puedes seguir nuestro canal principal Auviblio gracias y nos vemos en la siguiente página